Hoy en Mundo Cristiano Un movimiento en Israel impulsa la construcción del Tercer Templo de Jerusalén. Hay miembros del Neset que en realidad hablan de la reconstrucción del Templo Sagrado. Casi mil millones de personas en el mundo viven sin agua potable, pero un ministerio trabaja incansablemente para cambiar esta realidad en Kenia. Estamos salvando miles de vidas. También estamos transformando las vidas de muchos, muchos niños, porque muchos de ellos serán capaces de ir a la escuela ahora. En Estados Unidos, cristianos están en marcha para cambiar la alocada cultura de Hollywood. Hollywood es un campo misionero. Saludos, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Mundo Cristiano. Deseamos que este 2018 esté lleno de grandes bendiciones. Comenzamos. La construcción del Tercer Templo de Jerusalén es un elemento clave en la profecía bíblica que involucra el regreso de Jesucristo a la tierra. Un movimiento en Israel está trabajando para que esta construcción se dé. Nuestro compañero Chris Mitchell con la historia. El 7 de junio de 1967, una brigada israelí comandada por Motagur hizo un anuncio que los judíos habían esperado oír durante unos 2,000 años. Retomar este templo fue importante por varias razones. Por un lado es donde el rey Salomón construyó el primer templo judío. Después de que los babilonios lo destruyeron, Zorobabel puso la primera piedra para un segundo templo, que más tarde fue ampliado por el rey Herodes. Después cayó en el 70 después de Cristo en manos de los romanos. Cuando el comandante Gur declaró que el templo estaba de vuelta en manos judías, y reavivó la esperanza por un tercer templo tan esperado. La guerra de los seis días fue un milagro de proporciones bíblicas y fue una apertura para una nueva era para Israel y el mundo entero. El rabí Chaim Richman del Instituto del Templo está dedicado a la reconstrucción del templo judío. Él lo ve desde la guerra de los seis días como un cambio profético. Sería difícil no ver lo que ha sucedido en los últimos 50 años como un hecho tremendo. No solo cumpliendo la profecía, sino por ser un tremendo salto, un tremendo avance, más que profético. Es como un beso del cielo, un beso divino. Es como un pincel íntimo en la realidad de la compasión y el amor de Dios que cumple sus promesas. El instituto comparte una conexión clave con la batalla por Jerusalén. Su fundador, el rabí Yisrael Ariel, sirvió con la brigada de 55 paracaidistas que capturaron el monte del templo después de la victoria. Una guía jordana les dio un recorrido destacable. Su trabajo consistía en llevar la ametralladora de la compañía. Hay una fotografía muy bonita de eso. En realidad, la primera noche de la liberación de Jerusalén, se le dio la tarea de custodiar el lugar del domo de la roca, que por supuesto es donde está el lugar santísimo. La historia que nos contó dice que los soldados estaban en el monte del templo y fue como la primera hora o así. Y se les acercó un jordano de vestido occidental que explicó que él era el guía turístico oficial para el parlamento jordano y se ofreció a llevar a los soldados y mostrarles los sitios en el monte del templo. Él tomó a los soldados y al rabino y él dijo, aquí es exactamente donde el santuario estaba. Aquí es donde estaba el altar. Y entonces aquí estaba la menorá. Él les decía todas estas cosas acerca de la historia del templo sagrado. Finalmente el rabino le preguntó, ¿por qué nos está diciendo todo esto? Y él dijo, bien, tenemos la tradición de nuestros padres y ellos de sus padres que un día los judíos harían una guerra y conquistarían esta montaña. Y reconstruirían el templo sagrado y asumo que empezarán mañana. Quiero que esto sea mi parte, mi parte ayudándoles. ¿Cuál fue su reacción a esta historia? Bien, supongo que quedaron muy sorprendidos, pero en el fondo parece que no estábamos listos. 50 años después, esto está cambiando con el instituto del templo, preparando planos y recogiendo elementos oficiales del templo, tales como las prendas sacerdotales. Bridgman está disipando mitos sobre el templo a través de YouTube. Todo esto significa que hablar de la reconstrucción del templo ya no se considera una idea descabellada. Hoy hay un lobby en el Neset que están constantemente hablando de los derechos judíos de orar en el monte del templo. Hay miembros del Neset que en realidad hablan de la reconstrucción del templo sagrado. ¿Te das cuenta que hace 20 años a estas personas no les habrían dado un momento en televisión en Israel, en horario prime time, para decir estas cosas? Hace pocos años, ¿esto era considerado algo extremo? Fanáticos, lunáticos, peculiares. Hoy en día es la corriente principal. Uno de esos miembros es Yehuda Klik. Hace 10 años, no había un solo miembro del Neset que subiera al monte del templo. Hoy tenemos 20 miembros del Neset que están interesados en subir al monte del templo, rezar en el monte del templo, y son parte de la redención del monte del templo, y llevar al monte del templo al siguiente paso, que está en proceso de redención. Bridgman ve el templo a través de los ojos del profeta Isaías, quien escribió hace 3.000 años que la casa de Dios sería una causa de oración para todas las naciones. Significa que hay un Dios en el mundo y que lo mejor está por venir, y que estamos tan conectados con Él y entre nosotros con ese propósito, y con toda la humanidad. Es un privilegio maravilloso estar con ustedes hoy mirando a Jerusalén desde lo alto, y darnos cuenta de que estamos viviendo probablemente el momento más importante de la historia. Si crees en el Dios de Israel y ves su mano en su pueblo, y comprendes los enormes cambios que han ocurrido a lo largo de los años, ves que Él nos trajo hasta aquí, no ha terminado y cumplirá sus promesas. Chris Mitchell, CBN News, el monte del templo, Jerusalén. Recuerde que si usted desea comentar nuestras noticias, puede hacerlo en facebook.com barra inclinada mundo cristiano. Hacemos nuestra primera pausa y en un momento regresamos. Conozca la iglesia que ha sido lugar de adoración para la mayoría de los presidentes de Estados Unidos. Ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer para acomodar al presidente de los Estados Unidos? ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta. Y desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo, desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. En Instagram Mundo Cristiano, ahora está más cerca de ti. Conoce el detrás de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV. En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Dos días a la semana nos conectamos contigo para darte las noticias más actuales de la Contecer Cristiano. Donde la tecnología nos permite llevarte las noticias de forma rápida, ágil y oportuna. Únete a nosotros cada lunes y viernes a las 2 de la tarde, hora centroamericana. Con nuestro equipo de colaboradores que mantendremos informado a través de las redes sociales. Un segmento donde tú también formas parte. Con tus comentarios en vivo. Mundo Cristiano Live. La Iglesia Episcopal St. John en Washington, D.C. ha sido un lugar de adoración para cada presidente estadounidense durante los últimos 200 años. Incluso para el actual gobernante Donald Trump. Pero, ¿qué pasa cuando llega un mandatario? ¿Dónde toma asiento? Ben Kennedy nos responde estas preguntas. Ubicada frente a la Casa Blanca, la Iglesia Episcopal St. John. Ha servido a cada mandatario estadounidense desde James Madison, quien fue el cuarto presidente. Fue construida en 1816 y su ubicación fue un dilema para los líderes de la iglesia. Ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer para acomodar al presidente de los Estados Unidos? La solución fue la banca 54. Por 200 años ha sido llamado el banco presidencial. Las personas llegaban temprano y trataban de sentarse cerca para darle la mano al presidente cuando se daban la paz durante el servicio. Y eso podía ser divertido. El reverendo cuenta una historia de cómo la iglesia se inclinaba ligeramente a un lado, porque todos se sentaban a la izquierda cuando creían que el presidente asistiría. Cuando el presidente no está en la ciudad, cualquiera se puede sentar en esta banca, pero lo más seguro es que si aparece el mandatario, el servicio secreto te pida que te muevas. Esta banca casi nunca está vacía, incluso en los cultos más tempranos. En la parte superior, un libro de oraciones del siglo XVIII es puesto en la banca cuando el comandante en jefe asiste al servicio. Ese libro ahora contiene firmas de los expresidentes. Harry Truman, Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, George Bush, Barack Obama, Donald Trump. Entonces, ¿firmó? Sí. Pero no todos los presidentes aprovecharon el espacio. Se sentaba en el último banco en la puerta de atrás. Ese hombre era el presidente número 16, Abraham Lincoln. Él venía calladamente, se sentaba solo a orar y a hacer lo que tenía que hacer para lidiar con las cargas de la guerra civil. Y justo antes que acababa el servicio, salía por la puerta de atrás. Las puertas permanecen abiertas en St. John, como parroquia y como un pedazo de historia en la capital. Ben Kennedy, CBN News, Washington. Agradecemos a Ben Kennedy por este reporte. Y si usted desea ver el detrás de cámaras de Mundo Cristiano, puede seguirnos en Instagram como arroba mundocristianotv. También puede seguirnos en nuestras cuentas como arroba Beatriz Rojas MC y a Luis y Stephanie de Mundo Cristiano Live como arroba Luis Moreno Jaén MC y Stephanie Sánchez MC. En breve volvemos con más noticias. Casi mil millones de personas en el mundo viven sin agua potable. Pero un ministerio trabaja incansablemente para cambiar esta realidad en Kenney. Estamos salvando miles de vidas. También estamos transformando las vidas de muchos, muchos niños. Porque muchos de ellos serán capaces de ir a la escuela ahora. Dos días a la semana nos conectamos contigo para darte las noticias más actuales de la Contestor Cristiano. Donde la tecnología nos permite llevarte las noticias de forma rápida, ágil y oportuna. Únete a nosotros cada lunes y viernes a las 2 de la tarde, hora centroamericana. Con nuestro equipo de colaboradores que mantendremos informado a través de las redes sociales. Un segmento donde tú también formas parte. Con tus comentarios en vivo. Mundo Cristiano Live. Donde quiera que estés. Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Y reportajes especiales. Aquí puedes volver a ver nuestro programa Mundo Cristiano Live. Y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete. Porque aquí también te contamos el resto de la historia. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta. Y desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Seguimos con más de Mundo Cristiano. Casi mil millones de personas en el mundo viven sin agua potable. El 40% de ellos se localiza en África Subsahariana, donde la gente camina horas solo por unos pocos litros del preciado líquido. Recientemente, George Thomas conoció a una mujer en Kenia, quien ha caminado decenas de miles de kilómetros para suplir una de las necesidades más básicas de la vida. La próxima vez que abra la llave del grifo, piense en Kansi Kahindi. Sería mucho más saludable de lo que hoy soy si no tuviera que viajar tan lejos por agua. Me duele la espalda y siempre estoy con dolor. Para muchos de nosotros, el agua está al alcance. Para Kansi, tener acceso a una de las necesidades más básicas no es nada fácil. Yo he cargado agua desde que tenía siete años. Me uní a ella y algunos otros para realizar la travesía diaria a la única fuente de agua. Esta fangosa charca está contaminada por desechos animales y humanos. Kansi acarrea el agua desde esta charca de mañana y tarde. Ella camina 20 kilómetros diariamente, lo que se traduce en unos 7,500 kilómetros al año. Y adivine qué. Ella lo ha estado haciendo por los últimos 40 años, lo que significa cerca de 301,248 kilómetros. Difícil de creer, ¿cierto? Pero Kansi no está sola. Mil millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua limpia. Solo en África, casi 40 mil millones de horas al año se gastan buscando agua y esta responsabilidad cae sobre mujeres y niños. Dudu Muero enseña matemáticas en una escuela rural. Él dice que el tiempo que se gasta juntando agua es tiempo en que los niños podrían estar aprendiendo a leer, escribir, generando un ingreso o cuidando de su familia. ¿Qué porcentaje de sus niños recoge agua diariamente? El 70%. Y el agua en la que invierten tiempo recolectando no es siempre limpia. Unos 2,000 niños mueren cada año por enfermedades relacionadas con el agua. Tal como Kansi, Hanani Ale creció colectando agua para la supervivencia de su familia y frecuentemente se enfermaba. Ahora ella está tratando de mejorar las condiciones del agua junto a la organización cristiana World Vision en uno de los condados más pobres de Kenia. Me apasiona mucho mejorar la situación aquí porque es una experiencia que he vivido. Solía caminar seis kilómetros para obtener agua a los cinco años. Desde 2008, World Vision ha perforado pozos e instalado cientos de miles de kilómetros de tuberías para transportar agua a decenas de miles de familias a través de esta región del desierto. Cuando vinimos aquí fue a un 18%, pero actualmente el acceso al agua limpia ha mejorado en un 62%, lo cual es un gran alivio para estas familias. Pronto, la villa de Kansi Kahindi tendrá acceso al agua potable por primera vez. Este es un gran día para ellos. Es por eso que los ves celebrando. World Vision está instalando un nuevo pozo profundo alimentado con energía solar que dará agua a muchas familias. Estamos salvando miles de vidas. También estamos transformando las vidas de muchos, muchos niños porque muchos de ellos serán capaces de ir a la escuela ahora. Fatuma Rumba ha experimentado la transformación que viene con el acceso al agua limpia. Usualmente pasaba cuatro horas al día caminando por agua, hasta que World Vision perforó un pozo en su comunidad. Ahora, el viaje al grifo dura solo minutos. El resto de su tiempo lo pasa en su pequeña huerta de vegetales que alimenta a su familia y comunidades cercanas. Tú tienes el agua por sentado, pero para nosotros aquí es oro. Nuestros niños están limpios, están saludables y pueden ir a la escuela. Acarrear agua no solo consume tiempo, es físicamente demandante. Kansika Hindi utiliza un bidón, un contenedor plástico amarillo, para llevar el agua. Ok, no hago esto en televisión, pero voy a tratar. Cuando está lleno hasta el borde, tiene unos 5 galones y pesa 20 kilos. Imagina, jalar 5 galones de agua cada día. Aquí en África, una mujer recorre cerca de 24 kilómetros en promedio por día. Expertos dicen que hay una crisis que amenaza al futuro de cientos de millones de personas. Pero todavía, grupos de ayuda como World Vision y otros trabajan incansablemente para traer el agua potable, mucho más cerca de quienes lo necesitan. Con la esperanza de que, en definitiva, ese acceso se traduzca en educación, ingreso y salud, especialmente para mujeres y niños aquí en África y alrededor del mundo. George Thomas, CBN News, reportando desde el condado de Kilifi, en el sureste de Kenia. Usted puede encontrar más noticias sobre la iglesia cristiana alrededor del mundo en nuestro sitio web. Vaya a www.mundocristiano.tv En un momento regresamos con más información. En Estados Unidos, cristianos están en marcha para cambiar la alocada cultura de Hollywood. Hollywood es un campo misionero. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Y reportajes especiales. Aquí puedes volver a ver nuestro programa Mundo Cristiano Live. Y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale clic y luego me gusta. Y desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Dos días a la semana nos conectamos contigo para darte las noticias más actuales de la Contecer Cristiano. Donde la tecnología nos permite llevarte las noticias de forma rápida, ágil y oportuna. Únete a nosotros cada lunes y viernes a las 2 de la tarde, hora centroamericana. Con nuestro equipo de colaboradores que mantendremos informado a través de las redes sociales. Un segmento donde tú también formas parte. Con tus comentarios en vivo. Mundo Cristiano Live Para muchos, Hollywood refleja todo lo que está mal en el mundo. Sexo ilícito, violencia e inmoralidad. Pero los cristianos están en acción en ese lugar. Según nos muestra Charlene Aron, alguien intenta cambiar esa alocada cultura una vida a la vez. Si el éxito taquillero es alguna indicación, el entretenimiento cristiano aumenta en Hollywood. Filmes de fe como La Cabaña, Los Milagros del Cielo y Ahora, El Caso de Cristo son populares en la audiencia a nivel nacional. Pero desafortunadamente los cristianos que viven su fe muchas veces son atacados. La actriz Candace Cameron Bure no es extraña a la crítica por sus ideas conservadoras. La estrella de Fuller House fue ridiculizada al aparecer con una camiseta que decía Hoy no Satanás en Instagram. Un comediante gay dijo que a él se le ocurrió ese eslogan y acusó a Bure de usarlo de manera homofóbica. Pero ella no está sola. ¿Crees que eres más inteligente que yo? ¿Crees que no hay otro argumento al que no tendría una respuesta? Yo soy él. Mientras que el actor Kevin Sorbo se hizo famoso tras interpretar a Hércules, su más reciente rol protagónico fue en el filme Dios no está muerto. Sorbo dice que su postura por Cristo evitó que fuera considerado para ciertos roles. Ciertamente mi fe me lastimó en Hollywood. Fui a Hércules durante siete años y fue el programa más visto por mucho tiempo. Pero luego, para hacer una audición para cualquier papel, fue una caída drástica cuando me di a conocer como cristiano conservador. La productora de cine Karen Cowell dice cambiar esto a través de la oración. ¡Oh por Dios! Hollywood es un campo misionero. Hace 16 años, ella empezó la red de oración de Hollywood dedicada a traer el cristianismo a la industria del entretenimiento. No tenía intención de crear un ministerio en mi vida. Quería ser productora y solo eso. Al pasar de los años, empecé a pensar que vivía con un pie en dos mundos distintos. Ninguno comprendía al otro. Soy parte de la iglesia y la iglesia odia a Hollywood, mientras que Hollywood odia a la iglesia. Un ejemplo reciente es la reacción de los cristianos contra el supuesto momento gay en la bella y la bestia de Disney. Cowell espera ayudar a la iglesia para que vea las cosas a través de un lente distinto. Pensé, si lograba que la iglesia orara por las personas en Hollywood, dejarían de odiarlos y tal vez empezarían a tener un corazón por estas personas como creación de Dios que están perdidas y que solo necesitan conocer a Jesús. La red de oración presume más de 100 grupos en 30 países. Cada mes, intercesores oran por actores, directores, nuevas películas y más. Oramos por un piloto de televisión en el otoño. Oramos por lo que sucede aquí y por las personas. Por quienes sufren. Personas que puedan estar abiertas al Señor. Celebramos personas que conocen al Señor. Cowell nos dijo que muchos son receptivos a ofertas de oración. La mayor parte del tiempo, cuando oro por alguien, empieza a llorar. Sea hombre o mujer, porque el Señor toca su corazón y ellos saben que es verdadero, sincero y amoroso. O sea, aquí el hambre de querer amor es poderoso. Solo se trata de amar a la gente y ofrecerles lo que hemos recibido del Señor. En maneras que no sean ofensivas o temerosas. Un estudio bíblico semanal también une a los cristianos aquí en motivación y fortaleza. Tenemos personas de todo ámbito social. Actores, directores, escritores, personas de vestuario, utilería y detrás de escena. Cualquiera que está en esta industria que se convierte en cristiano y nos dice, quiero tener más confianza al compartir mi fe cristiana aquí. No podemos hacer esto solos. Esta es una de las ciudades más solitarias y estar en esta industria es una experiencia solitaria. No puedo decirles lo importante que es sentirse apoyado por el pueblo de Dios. Lo he dicho antes, si no fuera por las oraciones de la red de oración de Hollywood, no sé si estaría vivo. Hablo en serio porque cuando estaba en The 70's Show, atravesando un trago amargo, si me conocieran, me habrían visto hablando mal. Era un lugar difícil para estar. El cristianismo tal vez nunca sea popular aquí en Hollywood, pero la red de oración de Hollywood tiene la esperanza que marque la diferencia en lo que llaman el campo misionero más influyente en el mundo. Cuando llegó por primera vez a Hollywood, Cowell dice que casi no podía encontrar a otro cristiano. Ahora conoce al menos 10,000 cristianos que también comparten el evangelio. Tenemos amigos que hacen caminatas de oración, estudios bíblicos y grupos de oración en cada estudio. Nosotros tenemos personas que se reúnen a orar en oficinas de producción, en locaciones. Tenemos gente que está buscando ser capellanes. Quieren ser capellanes en los estudios de cine. Es increíble lo que Dios ha puesto en el corazón de la gente aquí. A pesar de ser un lugar difícil de ministrar, ella espera marcar una diferencia, una oración a la vez. Yo he llevado personas al Señor y es emocionante. También me encanta regalar Biblias a las personas. Hemos dado cientos de Biblias a diferentes personas. Las personalizamos. Les ponemos un pequeño marcador en el libro de Juan. Oro para que eso impacte sus vidas y cambie. Algunos de ellos nunca los he vuelto a ver. Solo quiero plantar una semilla. Es todo lo que puedo hacer y confiar en algún día darme cuenta que eso hizo la diferencia. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta edición de Mundo Cristiano. Recuerde visitar nuestro sitio web mundocristiano.tv y seguirnos en nuestras redes sociales. Búsquenos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Mundo Cristiano. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Gracias.